Y la recuperó River ahora, aguanta Borré, Nacho Fernández, Montiel, presiona bien Nacho Fernández, la mete Nacho Fernández, busca el centro, se mete en el centro de rastro, puede ser todo primero, topo el arquero señores, tapa abajo Arboleda y la pilota la recuperó. Va de la Cruz, va de la Cruz, Suárez, apuntó, disparó, Arboleda notable, tapada sensacional de Arboleda, una foto extraordinaria de este partido, la volada de Arboleda, tapado el arquero, sigue con vida, y ahora probó a media altura Suárez, y ahí estaba de nuevo Arboleda. Cuatro chances de la Cruz, y es que va de la Cruz, va de la Cruz, va de la Cruz, otra vez Nacho, Prato, arboleda, impresionante la figura del partido, Arboleda, Arboleda, Nacho Fernández, de la Cruz, otra vez Nacho, Prato, Arboleda, Arboleda, invencible, salvo lo de Suárez, invencible, imbatible, tremendo el arquero, tremendo, la pelota que sacó, eh.